Ay, Coqui, déjame en paz. No te voy a contar nada más. Ya te dije que... Frank. ¿Podemos hablar, Diego? Sí, claro, pasa. Tú también estás atormentada. Nunca había hecho una cosa así. Pero ese día sabía exactamente qué hacer. Lo tenía todo claro y actué rápidamente. Te lo agradezco. Estaba en shock. Pero ahora... al pasar de los días y a la distancia, lo pienso una y otra vez y te juro que no sé cómo fui capaz de hacer una cosa así. Estoy igual. Siento que hemos cruzado un límite del que no se puede volver atrás. Ya no somos lo mismo, Frank. Estoy totalmente de acuerdo. después de una cosa así, no se puede volver a ser lo mismo. Sé que vas a hablar egoísta, pero... me siento aliviada de no estar sola en esta situación. ¿Lo dices en serio? Totalmente. No sé qué hubiera hecho si no hubieras estado ahí tú. Te encargaste de todo. Ahora ya sabes de lo que soy capaz de hacer por ti. Ahora lo sé. No me digas tiramisú. Solo quedaba uno. No sé si se le pueda llamar tiramisú porque lo hizo Paco, pero el café sí está bueno. No me importa. Cualquier cosa con tal de salir de esa casa, las paredes parece tener ojos y oídos. En eso sí tienes razón. En esa casa no se puede decir nada que todo el mundo se entera. Por fin acabó la pesadilla. Yo siento que recién empieza. No puedo quitarme de la cabeza lo que pasó en esa casa. Te vas a olvidar. Va a ser solo un recuerdo. Lo importante es que la amenaza ya no existe más. Y esta vez es para siempre. Por fin libres. Y en parte gracias a ti. Bueno, en parte gracias a Coqui Reyes. No me olvido que hicieron un plan sin decirme nada. No podíamos decirte. Además, Coqui era la única persona en la que Claudia podía confiar o creer. Así se mueve Coqui Reyes en la ambigüedad. Nunca se sabe para quién trabaja. Y le puso su vida. ¿Qué te pasa? Se arriesgó. Sí, sí. Pero tampoco hemos venido aquí para hablar del héroe Coqui Reyes, ¿no? Y me hizo un favor. ¿Estás celoso? No, ¿por qué estarías celoso? Así lo estás. Un poquito. Tú sabes lo que siento por ti, Fran. Recién comienzo a creerte. Fran. Te voy a decir una cosa. Ahora que no tengo ese miedo que oprimía mi corazón, creo que me siento libre para darme una nueva oportunidad. ¿Y eso me incluye a mí? Bueno, estamos aquí, ¿no? En esta extraña cita, en un restaurante cerrado, comiendo las sobras del día. Tampoco está tan mal. Es una de las mejores citas que hemos tenido en mucho tiempo. Pero si ustedes ya salieron ayer. Sí, pero esta vez queremos salir con nuestras parejas. ¿Y yo qué culpa tengo? Ay, Gilguerito, por favor, dame ese gusto. Hace tiempo que no veo a mi prima y me quiero divertir contigo. Y además ellos hacen una linda pareja, ¿no es cierto? Con el Pepito. Yo he estado trabajando todo el día en la bodega. Claro, durmiendo en el mostrador. Tienes energía para rato, como para bailar toda la noche. Con tal de verte feliz. Ok, lo haré. Así me gusta, nos vamos a divertir. Voy a planchar esta camisa. ¿Está bien? Ya. Bailando toda la noche. Me va a traer muerto. Julicita. ¿Sí, don Gilberto? Mira, Olindita y yo vamos a salir. ¿Quieres acompañarnos con tu enamorado? Sí, ¿por qué no? Ya, pero primero... Escucha lo que te tengo que decir. Ya, y mira, al final yo no sé si estaba haciendo o de verdad se le había fijado un tornado a la chibola. Pero igual, bueno, yo no iba a permitir que se agarra a mi flanco. ¿Me estás prestando atención? Alia, estoy un poco cansado. Pero no te pases, yo siempre te escucho. Ya, mira, bueno, la cosa es que de pronto recuperó la memoria. Y no sabes, todo había sido un plan de los chibolos, de Valentino y su chato. Obviamente, Tito y Lorena lo agarraron y le deron su ofrecido. ¿Ves cómo? Se les ocurre jugar con algo así. Pues se pusieron a manejar, a grabar... ¿Aló, amor? Ay, al típico cuento de que en mi historia mende Yuli no puede hablar contigo en este... Yuli, hola. Bueno, igual no te salvas, ya vengo. Amor, me salvaste. Nada. Alesia que me estaba contando unos pleitos que tiene con Maripaz y qué sé yo. ¿Ahorita? Amor, estoy un poco cansado. ¿Tú también? ¿Entonces? Don Gilberto te ha pedido eso. Entiendo. Cinco minutos y de vuelta. Está bien. Ahí te veo. Chao. Y yo que quería descansar. ¿Terminaste? Sí, amor, y lo que habíamos... Ya vuelvo. Era en eso. Tervinario. Tervinario. ¡Tervinario! ¡Suscríbete! Tervinario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.